Amamos a Dios porque nos amó primero Y en verdad es bueno Y solo puede cambiar mi corazón Señor te quita, no pierdas ya más tu tiempo Al paraíso te llevo Como le dijo un día en la rosa el buen ladrón No puede ser que tú no sepas que hay amor en sus palabras Y que tengas el alma apagada Debes saber que en este mundo nadie como él te ama Es el único que no te falla Déjame cantarte un rezo que te llegue hasta el alma Como un padre nuestro besé que a Jesús le gustaba Profésalo con tu boca, que eso no nunca se acaba Déjame cantarte un rezo que te llegue hasta el alma Como un padre nuestro besé que a Jesús le gustaba Profésalo con tu boca, que eso no nunca se acaba Déjame cantarte un rezo que te llegue hasta el alma Y le cantaré la vocación Vive que te enseñe tu misión Déjame cantarte un rezo que te dé más bendición Deja que te robe el corazón Canta, ríe y vive esta canción Para que bailemos todos arriba el Señor Déjame cantarte un rezo que te llegue hasta el alma Como un padre nuestro besé que a Jesús le gustaba Profésalo con tu boca, que eso no nunca se acaba Deja que el tierno te cuide, que te liberes y te ama Yo sé que a Dios le gusta que le cante así Adórale, alabale, que te va a ungir Está presente siempre, no se olvida de ti Abre tu corazón que te va a hacer feliz Yo sé que a Dios le gusta que le cante así Adórale, alabale, que te va a ungir Está presente siempre, no se olvida de ti Abre tu corazón que te va a hacer feliz Déjame cantarte un rezo que te llegue hasta el alma Como el padre nuestro besé que a Jesús le gustaba Profésalo con tu boca, que ese amor nunca se acaba Deja que el tierno te cuide, que te liberes y te ama Déjame cantarte un rezo Déjame cantarte un rezo Déjame cantarte un rezo que te llegue hasta el alma Profésalo con tu boca, que ese amor nunca se acaba Deja que el tierno te cuide, que te liberes y te ama